En un proyecto que tienen los chicos de cuarto y quinto de nuestra comunidad, con la señora presente acá Marisol, con el señor Meri también que es tallerista, la idea es esto, poner en valor la fruticultura, poner en valor, han trabajado el recorrido del circuito productivo de la manzana, de la cidrera, así que bueno, es la intención que la Cuba quede en Cipolletti, que se declare patrimonio, por eso estamos apelando a las autoridades, se ha hecho toda una movida por las redes sociales, hay legisladores que ahora van a presentar el proyecto, la petición este viernes en Viedma, así que, y bueno, y todas las miradas de Cipolletti, porque es impresionante, es enorme y es la única Cuba de madera de base radial, la más grande del mundo y que esté acá en esta ciudad. Y el proyecto surge como tema para trabajar en cuarto y quinto grado, y en ese movimiento, sí, ahí nos enteramos de que la Cuba se iba, porque se comienza a trabajar el circuito productivo de la cidra, y bueno, es ahí donde nos enteramos que se iba, que la desarmaban, y bueno, ahí comenzó todo el tema, ¿no? Y ellos, los chicos, participan investigando, ellos están en esa etapa de buscando información, a ver, y preparándonos para ir a visitarla el día jueves, todos juntos. Están aquí haciendo un trabajo, aquí en la cidrera de la Victoria Histórica, que en este momento está sin funcionamiento, ¿qué es lo que se está haciendo en este momento? Lógico, están desarmando la vasija, las cubas para llevárselas a los mismos que la armaron, la están desarmando, no sé el fin que le darán ellos, pero nosotros, yo no, mis patrones o los patrones están tratando de sacarla, no sé por qué motivo, por qué será. Sí, la armamos nosotros acá, la hicimos a Cuba en el año 70, para una exposición que hubo en Mendoza, nosotros, en agradecimiento a los que estábamos en el país, dijimos, vamos a hacer algo nuevo, más grande, teníamos una cuba en Mendoza de 280.000 litros, dijimos, vamos a superar esa para ser la más grande del mundo, y única en el mundo con fondo radial, no es cierto que todo termina en el centro, porque no teníamos madera de 9 metros de diámetro, de largo. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Todo cuña y terminamos en el medio. Y se construyó esa cuba en el año 70, se armó frente a la casa de gobierno de Mendoza, se desarmó, se vino acá, se armó acá, en el año 71, con una puerta muy grande, que en el diario de ayer sale, no es cierto que entraban 120 personas adentro a recorrerla. Es una lástima, 48 años que estoy cuidándolas acá, que vine a Cipollet en el año 66, estoy cuidando todo lo que hicieron ellos, toda la madera, pienso que la cuide bien, por lo menos hasta ahora la que vamos a desarmar, tiene 320 militos, está más de arriba de la mitad de agua y nos pierde una gota. Hay como una movida en Cipollet y para que no se desarmen, la gente está pidiendo que queden aquí, ¿tiene alguna novedad? ¿Los dueños se han enterado de esto? Pienso que sí, que se habrán enterado, porque lo están dando por todos lados. Se va postergando, bueno, por suerte, se va postergando, y bueno, hasta el día jueves aparentemente no se desarma, así que porque estábamos invitados para ese día. Así que ese día vamos a hacer la visita. ¿Qué pasa? Aquí también en el municipio había un proyecto que querían declararle patrimonio histórico. Sí, 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 pero bueno, es a través de toda esta movida también, ¿no? O sea, sale la escuela a los medios y bueno, se va sumando, por eso hablamos de suma de voluntades. Así que sí. Ah, y porque hay una comisión de patrimonio del municipio, así que está bueno que ellos también formen parte de esto, porque tiene que quedar. Habla de la historia valletana. Así que bueno, ¿cuándo empiezan a desarmar La Grande? Y la intención nuestra es mañana pasada. Hasta ahora no han recibido ninguna directiva diferente. Exactamente, estamos esperando que un día hábil, porque hoy es feriado, entonces ya no le quisimos meter mano, digo, para no tener problemas. ¿Cuánto tiempo se tarda en desarmar esa cuba? Y dos, dos días, dos y medio, tres. ¿Más grande del mundo? Y única en el mundo con fondo radial. Está en internet, está en los inventos de internet y todo. ¿Y usted que viene a desarmarla, ¿cómo siente desarmar esa cuba? Que bastante tristeza. Digo que no debe ser alegría, ¿eh? Le soy sincero. ¿No quiere desarmarla? ¿Referiría no desarmarla? Exactamente. Dejar algo, una cosa tan grande, pero como dicen que se va a armar en Buenos Aires. O sea, la llevarían a Buenos Aires, ¿a dónde, a qué lugar le dijeron? Sí, a Pilar. Es realmente imponente, es bellísima, es señorial, y es la historia. Es como verla a ella, es ver a todos esos obreros que en su momento, durante tantas décadas, han trabajado. Y de eso se hizo el valle. Jugaron mis hijos, jugaron, han jugado mis nietos, todos acá adentro. Gracias a Dios. Y ha dado trabajo también. Y sí, más vale. Y nosotros la usamos cuando la armamos, hasta nos bañamos, porque ya va a haber ahora la puerta, ¿no es cierto?, a la altura de la puerta, también la usábamos para nadar también. Es de todos. Así que mire, si tienes recuerdos a Cuba acá. Y bueno. ¡Gracias!